Una belleza sumergida viendo a otra belleza. Don Honor, por favor. Es como si tomara vida. No me dejas de sorprender. ¿Por qué? Estabas tan sumergida. Vi otro lado tuyo. Este cuadro me absorbe completamente. Concentrada eres aún más bella. La forma en que miras el cuadro. Yo también quiero uno, por favor. Este también es muy bonito. ¿Qué piensa de la gente que vino a la exposición? Me agrada mucho que venga gente distinguida a mi exhibición porque el arte es para todos. Hola. Hola. ¿Llegué tarde? No. La gente recién está llegando. ¿Usted se va? Ajá. Me aburrí. ¿Sin ver la exhibición? La vi cuando estaban armándola. Ya me conozco todos los cuadros. Incluso separé los que voy a comprar. Está bien. Entonces lo dejo ir. ¿Tú quieres entrar? No. O sea... Igual después la voy a ver. Vámonos de aquí. Hay una multitud insoportable. Lo que diga. ¿Salimos todos? Claro, no se muevan. Justo pestaña cuando la sacó. No se preocupe, la saco de nuevo. ¿Viniste en auto? No, preferí no traerlo por el tráfico. Bien hecho. ¿Vamos? No veo ni a Doruk ni al evento. ¿Los ves? Y se dicen arquitectos. Deberían tener un poco de interés por el arte. De alguna manera también son artistas. ¿Pero cómo que de alguna manera? La arquitectura es un arte y los arquitectos artistas. Eso se aplica para algunos arquitectos, Sherazade. Muy pocos. El resto son muy falsos. Mira, qué exhibición tan maravillosa. ¿Pero dónde están ellos? En el estadio. ¿Quién vino? Había llegado, pero ahora no sé dónde está. ¿Tú lo viste aquí? Ajá. ¿Tan temprano se fue? Gracias, Beno. ¿Por qué? Por estar acá en el auto conmigo en vez de estar pasando un buen rato la exhibición. Yo no me quejo. De hecho, no me gustan las inauguraciones de las exhibiciones. Uno no entiende de qué hablan, se creen intelectuales. Es cierto. Las inauguraciones, las formalidades. estoy angustiado. ¿Por qué? Ahora sería bueno un trago. Yo tengo algo. parece que tuvieras todo lo que deseo. Gracias. Compré hoy para la casa. La suerte. Uno nunca sabe cuándo va a necesitarlo. Así que tú también te angustias. qué bonito se ve Estambul, ¿cierto? Bellísimo. Benu, ¿alguna vez deseaste algo con mucha fuerza que no podías tener? Parece que usted sufre una gran decepción. No sé si lo llamaría decepción. Ni siquiera tiene nombre. Tal vez cerrar un libro o aceptar la derrota. ¿Retroceder? No lo sé. No me hable en chino, don Kerem. No le entiendo. Descuida. Si hablo más claro, me angustiaré más. ¿Me servirías un poco más de coñac? No puede. Tiene que llevarme a mi casa. Es cierto. Entonces, vamos a algún lugar a tomar. Regresaremos en...